Grupo Cero Televisión La residencia de mi campo Bajo los cielos en silencio Entre crepúsculo mi cuerpo Paloma salvaje cruzando el espacio De tu amor Tu eres Vendime a su cara Centro en el amor por ti La residencia de mi campo Quiero verme merecías Salvaje en mente atravesada por tu canto Vendime a su cara Centro en el amor por ti La residencia de mi campo Y desde entonces no dejo de gozar Primitivo imposible Vendime a su cara Centro en el amor por ti La residencia de mi campo La residencia de mi campo La residencia de mi campo No, sí, a mí me bloqueó ¿Ayer? ¿A ti también? Sí Vaya, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Ah, pero te desbloquea Ah, pero te desbloquea un tiempo Pero luego después te vuelve a dejar Te reprimen un poco y luego te dejan libre Sí Eugenia No lee el poema Cruz, explica Simplifica Llama a la libertad Síndrome prevacacional Consulte a un psicoanalista para disfrutar de sus vacaciones y no volverse tarumba Estás en la zarzuela, ¿no? Elena, en el Palacio Real Sí, he venido aquí a ver a mis primos ¿Ah, sí? Sí, a Elena, al Rey y eso Está en el centro neuráncico de la Moncloa Ah, ¿entonces no era la zarzuela? No No ¡Despiertos en acción! ¡En acción! ¿Va a recitar Cruz? Descripción de tu pecho De César Fernández Moreno Vuelvo naturalmente sobre esa delicada especialidad de tu ser Sobre ese empuje suave Ese avance blanco y suave Que de oscuros extremos ásperamente suaves se corona Esa única parte de tu cuerpo Que decidida amorosamente viene de ti hacia mí Destaco otra vez el equilibrio entre su ímpetu y su inercia Lo convexo y lo cóncavo Sus distintas maneras de empezar Y ese gracioso modo de ceder a su peso Sin olvidar su forma Si te acuestas boca arriba Qué difícil precisar sus límites Y si me abrazas en la noche Tus pechos nacen del mío No son esa caricia inaudita Que me viene de afuera Sino invertidos pechos que nacen de mí Como dulces surtidores Brotándome de dos puntos activos Abriéndose luego cálidamente Y perdiéndose en la plenitud de tu cuerpo ¡Oh! ¡Qué bonito! Perdón, perdón, ya me he venido, ya me he venido Se me ha dado un mareo ¿De qué te ha venido? Que me he venido a la Moncloa Que estábamos en la Moncloa y me había ahí otro lado, perdón Estaba haciendo turismo ¿De quién era el poema, Cruz? De César Fernández Moreno Descripción de tu cuerpo Bueno De tu pecho Queridos A veces existen ciertas combinaciones en la vida de ciertos hombres Que a nuestro parecer parecen inconcebibles La violencia de las palabras escritas hace carne en esos hombres Son ellos los que mueren o los que viven Son ellos los que llevados por cualquier pasión dan la vida o bien realizan el milagro Santos o sabios, científicos o poetas, hombres o mujeres, da lo mismo Estamos entre ellos No hay por lo tanto la actitud humana que no tenga nuestra medida Una ética más allá del cristianismo no es todo Una ética más allá del cristianismo no es todo Pero suficiente para vivir los próximos 200 años Seguir, seguir por los caminos ya aconsejados no es aconsejable Seguir, seguir sin parpadear no es aconsejable Tener hijos es una vieja costumbre del ser humano No debería computarse para el escalafón Y eso de escribir y eso de hacer el amor Sabemos que el mundo, desde que es mundo, no es nada más Y precisamente eso de que alardeamos ¿Qué otra cosa que pasión y escritura es el mundo? ¿Qué otra cosa que sangre e ideales? De salud, el amigo invisible Desde el fondo Desde el centro Desde el fondo del lago Ahora me tengo que ir al lago, no, me he venido ya a la Moncloa Ya estamos, ya estamos Ya lo ha dicho Virginia Ya hemos dado las coordenadas y todo Pero les voy a contar No gritamos libertad ni nada Tú te has distraído Tú fuiste a la Moncloa y ya perdiste la libertad No, Virginia lo dijo y tú no la has escuchado ¡Presidenta, presidenta, presidenta! ¡La revolución, la revolución! La repetimos, volvemos al principio, Virginia Unos cero es Pumplifica, divide y ama Y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene parientes ni estatuas La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente la libertad. Desde la Moncloa, 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 desde el centro clásico. Poetas, poetas, poetas despiertos, en acción. Oye, pero habéis bebido, habéis bebido. Mira, os voy a contar un chiste. Le dice la profesora Jaimito. Jaimito, dime todas las formas verbales del verbo nadar. Y Jaimito dice gritando, yo nado, tú nadas del nada. Y la profesora le dice, oh, más bajito, Jaimito. Y Jaimito dice, yo buceo, tú buceas. Yo no canto por cantar, yo canto para enamorarla. Y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar. Porque el canto la enloquece, y se enciende su mirada. Y yo para conformarla, ahora rompo la guitarra. Y cuando intento besarla, ella se pone a llorar. Como una niña pequeña, reclamando mucho a su mamá. De golpe grita más fuerte, y llora con más pasión. Porque se ha dado cuenta, que su madre no vendrá. Porque la madre está muerta, y ahí es cuando con ternura. Deja de llorar y se acerca, y te abraza y besa mis labios. Con mucha delicadeza, me pide tiernamente. Que le cante esa canción, que le cantaba su madre. Para dormirla la noche, levantarla la mañana. Y al almuerzo le cantaba. Siempre con el mismo amor, siempre muy enamorada. Le lavaba las camisas, las faldas y hasta las bragas. Luego le tranquilizaba. Porque ha llegado el momento de nuestro diario gozar. Ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato. Y yo me quedaba quieta, no me movía, ni voz pesaba. Le entregaba mi cabellera, para que ella gustara. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla. Y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar. No, 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 no. Invocación a los dioses. Venid, atletas del amor. Venid a destruir las diferencias. Traed vuestros arcángeles a compartir mi mesa y mis olores. Mi fragancia es la fragancia antigua de los templos. Venid, venid con vuestras vírgenes. Dios del deseo. Eres el vagabundo que trae en sus sandalias el sabor de las tierras donde crecen los linos. Detén tu paso. Detén tu paso. Anide entre nosotros y nuestras siempre vivas. Sacia tu sed. Dios de lo siniestro. Arroja en el lugar donde los desperdicios crecen en silencio tu arrogancia. Dame las armas precisas, las delicadas armas soñadas tantas noches para poder matar a mis mayores. Dame un vigía experto contra los pequeños náusagos rescatados del mar porque ellos precisan mi sangre. Dios de la perversidad. Abre mi cuerpo como violento tulipán en el verano. Que caigan sobre mí los pájaros atroces. Purifica mi piel con sangre de tus vírgenes. Dame tu savia. Su flujo permanente. Dios de la vergüenza. Eres un triste Dios. Dios de los fríos y silvestres frutos. Frutos insuficientes para la sed violenta de los hombres. Dios de la realidad. Padre nació del mar. Envuelto entre las verdes hojas de los olivos. Creció en contra de las olas. Dios de la venganza. Y los que nacieron en el momento que morían los que ambicionaban el poder. Serán los vengadores. Niños celestes amantes de los fenómenos naturales. Adorarán el sol. Dios del miedo. Uvas maduras en racimos calan sobre la negra seda de tu cuerpo. Todo ocurrió en la infancia. Entre las voluptuosas bestias que aparecían por las noches. Y la severa mirada de mi padre. Dios de la voluntad. Dios de los pobres espíritus del poder. Venid para comer el pan de nuestra mesa. Y para siempre abandonar mi ser. Algas marinas y serenas luces de ultramar guían mi destino. Dios de la esclavitud. Acércate, buen Dios. Limpiemos juntos esta prisión rodeada de cerezos. Bueno, hasta aquí. Libro de invocaciones. De Miguel Oscar Menazo. Mamá, ¿me puedes decir quién es mi padre? No. No sé, hijo. Eres un niño probeta. ¿Probeta? Sí, probé tantos hombres que me es imposible saber cuál me embarazo. Está bien, ¿eh? Muy bien. Cántola de Hay momentos donde no se puede más. Eso. Hay momentos donde no se puede más. Hay días donde la vida es inacancable. Donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana. Aquí conmigo. El futuro me llama con su voz de delirio. Acorta las distancias en posa de mi mente. En mis cansados músculos. Cierra los mis ojos. Levanta la tapa de mis sesos y todo es gris. Hay días donde no alcanzan las palabras. Ni los recuerdos juveniles llenos de amor. Esos días secos, escondidos sin lágrimas. Donde el dolor es tanto que no hay dolor. Amada, amada mía, ayúdame a esconder estas páginas blancas. Para que nadie sepa, para que nunca nadie conozca este dolor. Amada, amada mía, ayúdame a esconder estas páginas blancas. Ni los recuerdos juveniles llenos de amor. Esos días secos, escondidos sin lágrimas. Donde el dolor es tanto que no hay dolor. Les leo por aquí. Olga, ¿tienes preparado ahí algo? Gracias. Me engalés y luego les leo yo. Adelante. El poema 18 de La mujer y yo. Ser viejo, como ser rico, le dije, es una propuesta de la mente. Y ella contenta mejor. ¿Acaso tenemos que morir si hablamos? También ha de morir el hombre que al escribir rompe los bordes del abismo. Y algo habrá que enfermar, y algo habrá de enfermar el hombre que al hablar pretenda entregarse a las palabras, ser de la voz. Pero enfermar y morir para ese hombre serán también solo palabras. Después estaba todo el día con hombres y mujeres, pero no eran amantes. Eran misterios. Dramas insondables dominados por el odio, la envidia, el menosprecio, o bien el desamor. Están cerca de mí, pero dar el próximo paso los sume en el delirio del amor, los agota. Y después están los hombres, las mujeres, que no necesitan de mí ni el pan ni la caricia. Están ahí solo para entorpecer los caminos del poema, del pensamiento, la distancia. Y en esas cosas del amor prefieren no saber que el polvo aquel no era un regalo a nadie. El polvo al que se vio obligado era su deseo. ¿Y tú qué opinas? Le dije por decir. Y él ya me dijo toda la verdad. Cuando estoy supuestamente enamorada, él piensa enseguida que le pertenezco. Y cuando estoy como cansada por la vida, por el mundo absurdo que nos hacen vivir, él enseguida piensa que yo no le amo. Y después, es todavía más ridículo. Cuando yo le sonrío, olvidada del mundo, él enseguida cree que me ha ganado en algo. No es que sea fanfarrón. Es un ignorante. Nada sabe de mí, ni del tiempo, ni de la mujer. Cuando lo abandone, llorará como un niño, pedirá perdón, querrá lavar los platos, pero ya será tarde. El mundo no perdona. Entonces, pobre hombre, será mujer y niño, al mismo tiempo que hombre, y nada lo amará, nadie lo amará. Como hombre, nadie lo amará, porque su hombre ha renunciado a serlo. Y tal cual una mujer, nadie la amará, por no diferenciar lo grande de lo bueno. Y como niño, el pobre, hará cosas de niño, pero será un hombre que sufrirá por serlo. Inadecuado el canto, débil la voz. ¿Me habías seleccionado el mismo, Clemence? Sí, lo tenía preparado. Sí, pero fíjate. El 18. Muy bien, muy bien. ¿Alguien coordina la selección? Bueno, pues yo he estado leyendo la revista Extensión Universitaria, que les invito a visitar www.extensionuniversitaria.com, el número 6, y me he encontrado esto. Mujeres. Estoy con envergadura. El amor es instantáneo, eterno, y en general nadie espera el acontecimiento de lo eterno. Así que en verdad hago el amor todo el tiempo. Y si Dios me dejara, después de muerta, haría vibrar las entrañas de la tierra con suaves movimientos de cadera y mis pechos en flor iluminarían los pasos del peregrino. Pero Dios no me deja. Y Josefina se puso a llorar desconsolada, triste. La tomé de la cintura, a sus espaldas, y con voz juvenil y entrecortada le dije, con Franco vivíamos mejor. Y Josefina dejó de llorar. Subió con lentitud y fuerza a las escaleras que las separaban del escenario y con los brazos extendidos a la nada cantó. Me gusta lavar los platos cuando nadie puede verme. Así gozo como loca con el agua bien caliente. Y cuando leo mis libros no quiero que nadie me vea cómo es que gozo cantando y con una letra ajena. Y si me vieran bailar, cuando suceden las fiestas, verán gritar en mi cuerpo voces de cien mil orquestas. Y cuando con la mente en blanco paseo por la avenida, generales y docentes saludan con alegría. Y ahora doy por terminada, sencilla presentación. Cuando me siento mujer, se me agranda el corazón. Y por fin, para saber lo que os tocará pensar, os digo con convicción. Mujeres del mundo, manteneos separadas. ¿En qué número está? En el número 6. Es el primer número que está disponible en la web. Siempre hay pequeños tesoros que encontramos. Bueno, y hay otro. Hay otro seguido así también muy bueno. Aparece en un corto también, puede ser. Mujeres del mundo, manteneos separadas. Esa frase sí, esa frase sí. Se comió y no se comió ni una rosca. Una, una, cada una de nosotras. A ver, voy a leer el siguiente. ¿Qué película era? Lo que tú dices, es un diálogo de una película. Es un discurso que da la... Adela. Adela, la invitación del presidente. ¿Qué película era? La invitación del presidente. Una película de Miguel Oscar Menaza, que pueden ver en el YouTube de Grupo C de Televisión. Y que tiene muchas entradas, muchas. La tercera peli de una trilogía sobre la infidelidad. Pues otro de los textos así muy interesantes de este número, dice, No solo de sexo vive el hombre, señorita. No solo de sexo vive el hombre. El día de mi nacimiento salí en la primera página de todos los diarios. Hoy empieza mi vida. Pensé con asombro. Y ya no dejé ni un minuto de chupar la teta de mamá para crecer más a gusto. Las fotos habían salido bastante logradas. De perfil, de frente, los pies por delante, el peso por atrás. Eso sí, nadie me reconoció. Pero tan distraída va la gente por la vida. Hasta mi propio padre se enteró por la prensa. No le sobrecogió ver por primera vez mi recientita persona, sino su apellido en primera plana. Y así entra uno en la vida social, desconocido y notorio. Todo un cromo. Los días pasaban y yo crecía. Mas no me crecía nada entre las piernas. Y yo, sorprendida por tamaña ausencia, decidí mandarle a juicio a mi mamá por tal descuido. Nadie se mostró sorprendido ante el hecho. Ni el juez, ni el tribunal, ni los jurados. La vida, decían, es así. Cada año recibimos 987.654.321.123 cartas de chicas desesperadas. Les contestamos por correo que no solo de sexo vive el hombre. Ellas, por no sabemos qué alquimia de las palabras, se calman y nos contestan por vuelta de correo que boludas no son y que ya se hacen cargo. Y, por supuesto, no podía ser menos. Retiré la demanda. Al día siguiente salía por segunda vez en mi vida en los diarios. Lo que decían de mí era tan falto de verdad, sus argumentos tan necios, que decidí escribir mi propio diario. Hice comprar a mi madre, con la cual me había reconciliado, entre tanto, un hermoso cuaderno forrado con piel de fantasma. Le dije a mi padre que, por lo menos que ya podía hacer, era regalarme una pluma estilográfica de las buenas, sin prejuicio de tamaños o de color. Y así, instrumentada, con las manos vacías de mí misma, empecé a escribir sobre la vida. Bien. Y ahora, ¿una canción? Una adivinanza. Venga. Ah, una adivinanza. A ver si adivináis, a ver. ¿Quién? Laura. Ah, no se las adivino nunca. A ver cómo es esta vez. Vamos a ver esta vez, vamos a ver, vamos a ver. ¿Sabes por qué el 59 siempre está de pie? ¿Sabes por qué el 59 siempre está de pie? Porque luego viene el 69. 60. ¡Claro, porque luego 60! A ver si tiene esta adivinanza que te hago. Colorado, blanco y verde, pica y no duerme. Pica y no muerde. Blanco y verde, pica y no duerme. Y no muerde. Pica y no muerde. ¿La sandía? Bueno, no lo saben, cero. El rabanito. El rabanito. ¿Le leo de la novela rosa? ¿Un fragmento? Venga, les voy a leer. Nos encontramos altamente vigilados, todos por todos. Era como vigilar lo que nos vigilaba. Y así nos sentíamos seguros de que nadie sería capaz de descubrir alguna verdad más allá de nosotros mismos. Éramos sin saberlo, o casi sabiéndolo, el país de los simios. Toda posibilidad de descubrimiento estaba relacionada con demostrar que los hombres eran inferiores a los monos. Y al hombre que intentaba ser superior lo transformábamos inmediatamente en un mono como nosotros, pero de una clase inferior. Hay cosas que resultan impresionantes aunque no lo sean. Una se puede acostar con un hombre sin amarlo, sin tener ganas de irse a vivir con él. Yo te amo y también te deseo, pero hay cosas más fuertes que el amor y el deseo. Hay cosas que nada tienen que ver con una, aunque le pasen a una. De golpe se rompe uno de los diques que te contienen y todo se va a la mierda. ¿Viste? Yo no sabía para nada cómo era el mundo. Yo creía que tú no deseabas a nadie más que a mí. Y no había otro mundo que tus ojos. Y de golpe fue duro darme cuenta que no solo tú podías desear a otras personas, sino que también yo. No era algo que te pasaba a ti y por unos días, sino que era algo que nos pasaba a todos y en todo momento. Bueno, eso me volvió loca y quise alcanzar de ese límite toda su dimensión. Y me acosté con Gustavo, pero no lo amo, yo te amo a ti y contigo es con quien quiero vivir. Silvia hablaba con convicción. Los dos hombres la escuchaban con atención, aunque de manera diferente. Cuando Walter y Silvia volvían de la reunión en lo de Josefina, se encontraron en la puerta de su casa con Gustavo llamando al portero eléctrico del piso, donde Walter y Silvia vivían desde hacía solo unos meses y lo invitaron a subir a tomar un café, a tener una conversación. Durante el viaje ellos habían intentado hablar del asunto. En realidad estaban más preparados ellos dos para el encuentro que Gustavo, que en realidad había llegado a la casa de Silvia y Walter a esa hora de la madrugada buscando amigos, algún porro que fumar antes del sueño y además había escrito algunos poemas que ambicionaba leérselos a alguien. Qué mejor que una pareja de amigos que suelen acostarse tarde. Así que lo de Silvia le parecía una exageración y antes que Walter pudiera decir algo, Gustavo dejó caer como una piedra cayendo en la paz quieta de un lago al atardecer. Bueno, fue solo un polvo, no era para tanto, yo tampoco estoy enamorado. Y ahí Walter no aguantó más. Claro, dijo, el idiota que está enamorado soy yo, un polvo, un polvo, ya sé, la libertad, el deseo, las modernas concepciones, pero es mi mujer, yo nunca hasta ahora tuve necesidad de engañarla. Pero macho, si ella no te engañó, estaba desesperada y me usó como consolador. No veo de qué te preocupas. El preocupado debería ser yo, que fui usado por tu mujer, porque la pareja de tórtolos descubre el deseo sexual. A pesar que esta vez Gustavo había intervenido para tranquilizar los ánimos, Silvia saltó nerviosa a punto de llorar. Yo no sé, tú, yo no te usé, tú habrás gozado algo, ¿no? Un momentito, un momento, dijo Walter. No irán a contarme ahora cómo es que lo hicieron. Preferiría no saber los detalles. Me alcanza con saber que fue por diversión, por nada. De cualquier manera me pregunto, ¿por qué si fue por diversión, por nada, yo me he tenido que enterar? Es que no fue ni por nada ni por diversión. Yo estaba desesperada. Y además, Gustavo, es amigo nuestro hace muchos años y yo le quiero. Pero no era que a él no le querías ni le deseabas, le interrumpió Walter. No, no, protestó Silvia. La diferencia es que de ti estoy enamorada. Si te vas, si me abandonas, me muero. Eso no me pasaría si desaparece Gustavo. Pero le quiero, le deseo. Es un hombre hermoso, de tu tipo. Y además, tú también lo quieres. Sí, dijo cortante Walter. Yo le quiero a Gustavo y quiero a mil personas más. Pero no me los ando follando cuando me siento desesperado. Que además, para decir alguna verdad, vivo desesperado. Pero hasta hoy no me había dado cuenta que la desesperación se podía calmar haciendo el amor con desconocido. Gustavo le interrumpió para decirle, Yo no soy exactamente un desconocido. Que lo que me pasó con Silvia, debo reconocer que tiene más que ver contigo que con Silvia. Lo único que me falta, dijo Silvia, que transformen toda mi desesperación en un mensaje a través de mi cuerpo entre homosexuales. No lo puedo creer. Pero ¿qué quieren hacer de mí? No les alcanza con que les diga que me siento libre, que me humille a necesitar esta conversación. Yo muchas veces tuve fantasías de hacer el amor con ustedes dos y siempre rechazaba la idea por creerla muy del orden de mis propios problemas. Pero no estaba tan alejada de la realidad, ya que mutilada, loca, desesperada, me fui a acostar con el hombre que más veces nombra a mi pareja. Y no solo eso, del único hombre que mi marido me contó en ciertas oportunidades detalles de la vida sexual. Evidentemente, me he quedado una vez más sin saber cuál era mi deseo. Y este texto también forma parte de otra película de Miguel Oscar Menaza que se llama Infidelidad entre interrogaciones y que podéis ver también en el canal de YouTube. Una peli que tiene dos millones de visualizaciones. Una de las más... La ópera prima de Menaza. Muy vista en internet. Dos millones seiscientos, acabo de mirar. Dos millones seiscientos ochenta y cuatro. Muy bien. Si todavía no la has visto, va tarde. Vamos, vamos, vamos. En YouTube, en YouTube. ¿Te echaron de la Moncloa? No, es que me he venido aquí que Almeida, el alcalde de Madrid, pues como quiere hacer un puente. Y mira, me he venido aquí construyendo algo así. Y dice, puente al infinito. Pues eso, me he venido a verlo. Es que en Madrid pasan cosas así, ¿no? Venden las viviendas públicas a fondos buitres y ahora compran viviendas de venta particular para darle vivienda a esas personas que están en lista de espera y, bueno, esa es la gestión pública. Negocio redondo. Claro. Y este puente, pues eso va a venir muy bien. La verdad, no sé ese agua de dónde viene, ¿no? De Paracelos. Manzananes. La mujer y yo, diecinueve. Hoy me apuesto con una ilusión, dije en voz alta, pero para mí. A partir de mañana he de vivir como un artista, un escritor distinto. Ella, dijo en voz alta, pero para ella, que simple es nuestro amor. Tenemos motivos para amarnos y son tan poderosas las razones que nada puede alterar nuestra armonía. Nuestros dramas, ciertos anocheceres, alcanzan la cúspide del horror. Ella era muy caprichosa y yo también. Estaba hablando, le dije, de poder vivir como lo que soy, un artista del verbo, un poeta del color. Y eso, en principio, carece de armonía. Y si los finales existen en el amor o en la escritura, no es que nada termine, es que el hombre ha de dormir un día. Un día ha de morir. La vida para mí es muy sencilla. Vives conmigo, me mantienes, me amas, cuando me besas, me deseas, cuando no me besas, no me deseas. Así de sencillo. El arte es el arte y la vida es la vida. Ninguno de los dos pensaba exactamente lo que decía. Cada uno, montado en sus palabras, defendía con uñas y dientes su propio capricho. La vida será muy sencilla, reflexioné en voz alta, pero es el verso el que la hace. Y en el amor, querida mía, cuando nos pasa lo increíble, lo nunca visto o escuchado, quiero decirte que esa escena que parece tan muestra ha salido de un verso escrito hace mil adiós. Pero entonces, preguntó ella con seriedad, de mí, ¿qué amas? ¿Con qué te diviertes? Me divierten tus desplantes, tus depresiones, tus alegrías exageradas. Nada de lo tuyo me es indiferente. Tu tesón me hace ir a trabajar. Tu deseo de vivir con un gran hombre me fue haciendo escritor. Y tus celos, disparatados y casi sin motivos, despertaban en mi deseos, en mí, deseos no aceptados. Vínculos que jamás hubiera establecido, nacían y se robustecían con tus celos. Te amo por todo eso. ¿Te parece poco? Ella, esta vez, dejó las cosas como estaban, pero entre sueños murmuró. No entiendo por qué este hombre se conforma con tan poca cosa. Cruz, cada vez que le toca cantar sale de la habitación. Cruz, te toca cantar. Canto y un Cruz, uno de los... Le toca a Cruz, luego que canta. Eh, pero se ha ido, si se ha ido, pierde el turno. Ahí, sí, Cruz, adelante. Ya que no habremos de morir, hoy precisamente, amor, déjame besar tus labios, unir mis manos en tu danza, colgarme de tu manto como del inferno. columpio de mi niñez, déjame ser alado pez, iluminado pez, australis, y no habremos de morir. Hoy, precisamente, amor, podríamos bailar, apretarnos uno contra el otro y bailar. Y bailando, y bailando, hundirnos en la melodía de tu cuerpo. Y si no habremos de morir, hoy precisamente, amor, déjame cabalgar indefenso esta inmensa llanura de paz, déjame arrancar de tu cuello, de tu cuello de cisne, temido animal. Bueno, nos saludan, nos saludan a la María Barleta, a Maury Martínez, Marques Malone dice, me gustan las vibras del grupo, dan ganas de ser parte de la reunión. También, Jacintia, dicen que a ella también le han cortado ahí la, el, el compartir, y saluda, y Francisco Javier Moreno dice, saludos a este grupo de gente hermosa y talentosa. Sí, Ibrahima dice que busca esposa, que él ya está enamorado, que si alguien busca esposo, se hace una paña. ¿Unas esposas? Para ayudar, es muy bueno. No entendí nada, que busca. Estás ahora entendido. Enamorado. Busca o no busca. Es un enamorado ya, que busca esposa, que tenemos que ayudar a encontrar a alguien que busca esposo. Que la detengan, que la detengan. Ella te quiere. Pero, Ibrahima. Uy, a lo mejor un matrimonio homosexual no se lo voy a plantear. Dale, quepa, dale. Caponete. No sé por qué está tocando sondeo. Cantale uno de amor. Me parece que aquí hay algo sexual que no lo he entendido. Pero has perdido, quepa. Lo has perdido. Lo has perdido. Por una vez, con la tía. No. antes de salirte a mi mujer, antes de salirte a mi mujer, y me fui a cenar al casino central. al llegar la vi, la suerte estaba ahí, esperando la pobre, la locura de un hombre. tomándola del cuello, le dije ferozmente. He atado a mi mujer, y vengo por mi muerte. la suerte emocionada, la suerte emocionada, y Dios ha empanhelado. Bebimos y jugamos hasta el amanecer. Tierra me preguntó si yo había ganado Y yo le contesté libre y enamorado He ganado, ganado, la vida hoy he ganado Mi mujer es tardada y la suerte me ama Me ama Después al mediodía con mi mujer comiendo Le dije tuve un sueño donde ella me amaba Más al anochecer golpearon mi ventana Y la suerte me dijo comienza la mañana Tú eres un jugador y a dormir no podrás Ven de todas las noches a llevarte conmigo Y hacer en el casino delante de la gente Un amor con los números de comprensión y fe Yo te diré despacio el quince, el diecinueve El veintidós, el treinta y tu pequeño hombre Querrás que salga el nueve Empestinado y cerco como cuando eras fiel He ganado, ganado, la vida hoy he ganado Mi mujer es tardada y la muerte y la suerte me ama Así me ama Ibrahima lo tienes en el bote Ibrahima lo tienes en el bote A ti sí que te voy a dar un pelotazo, Elena Menos mal que estamos lejos, que si no Les voy a contar otro chiste, anda Para así mitigamos este momento abrumador El mes pasado contraí matrimonio Contraje Claro, tenía que ser formal No entendí ¿Cómo? Nada, ahora te fastidias tú Donde las ganas toman, Clemones Me casé, tenía que formalizar la relación El mes pasado contraí matrimonio Contraje Contraje Claro, tenía que ser formal Sí, eso, Clemones, formalizar la relación Muy bien, gracias Un niño llama a su profesor Que ahora vieron que las clases son por internet Entonces le dice Oiga, profesor Eso del trabajo que nos ha hecho hacer del Génesis Entre qué testículo y testículo Entre qué testículo y testículo estás? Versículo, ¿no? Claro Está bueno Bueno, por similicadencia Claro Bueno, es una cancioncita así Claro Se llama El adiós de Pepe Hace mucho que nos cantamos Te partiré el corazón Eso Y dice así Te partiré el corazón Te partiré el corazón Aunque sé que no esperabas Hoy vengo a decirte adiós Hoy vengo a decirte adiós Adiós, corazón amante Cuando te voy a decirte adiós Que hambre tengo Te comeré, te comeré Las nalguitas y el culo también Cuasi como un tornero Tierno, valiente y servid Te partiré Te partiré el corazón Te partiré Te partiré el corazón Y si algún amigo, amante, señora Me espera enojado Por haber tardado Les digo contento Que he triunfado algo Un poema mío Ha llegado Adiós Poema de nada Del agua o del aire Poema de nada Del amor y yo Te partiré Te partiré Te partiré El corazón Te partiré Te partiré El corazón Poema de nada Del horror y el hambre Poema de nada De todo lo dolor Poema de nada Que hasta Dios leyó Poema de nada De nada De nada De mí Te partiré Te partiré Te partiré Te partiré El corazón Te partiré Te partiré Y leé El corazón Bien 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 Ya se acordará Corazón partío Eso es una propuesta Ibrahima Bueno No me dio corazón Ibra Vamos a hacer un programa De citas Es algo de Ya sé cuál es el chiste Es algo de las Ibrahita Eh No es algo de eso Que lo explique Que lo explique Elena A ver Cuál es el chiste Que lo explique Ibrahina Si lo explica ya Deja No es un chiste Ya no tiene gracia Bueno Hoy aquí le toca el sexo Aquí Elena Aquí Pues venga Vamos a ello Un Dos Un Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflora Y grita Enloquecido De ciega Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca Delirio Y fuego Danza En ese Compás Que viene Y te desborda Te ata Te hace Volar Que ningún Amor Podra Con esa piel Desatada A la que Solo Interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Bravo 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 Muy bien Muy bien Bueno Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Seguimos la semana Que viene ¡Chao amigos! Buena semana Buena semana Buena semana Toda la programación Y toda la información En www.grupocero.org Chao Chao Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 Más información www.grupocero.com ¡Gracias!